Y coronamos con una hojita de albahaca. Hay sabores que tienen memoria y este es uno de ellos. Espagueti con carne de Rancho el 17 con pasto de tomate casera. Cocemos pasta para espagueti, bien sumergida, de 5 a 7 minutos. Al dente escurrimos y reservamos. Aceite de oliva. Ajo picado. Cebolla blanca. Y esperamos a que acitrone. Ya que esté bien acitronadito y bien rostizadito el ajo, tomate rojo picado. Condimentamos con sal. Orégano. Pimienta negra. Y unas hojitas de albahaca. Seguimos revolviendo. Esto huele bien rico. Siento el aroma cuando llegaba de la escuela y me recibía mi mamá con este espagueti. Con el tomate a punto de pasta, reservamos aceite de oliva, pulpa negra molida de Rancho el 17. A media cocción, condimentamos con sal y pimienta. Revolvemos para integrar. Lo dejamos cocinar por 5 minutos más. Ya bien cocinada, retiramos. Media barrita de mantequilla. Pimentón paprika. Cebolla deshidratada. Revolvemos. Y unas rodajitas de pan baguette. Hasta que se tueste. Pues vamos dando vuelta poco a poco. Ya bien doraditos, van para afuera. Espagueti. Una capa de carne. Y pasta de tomate. Queso parmesano. Y coronamos con un ojito de albahaca. Y hay carne al diente. A festejar al niño que todos llevamos dentro. Mmm. 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 No te oigo otra estrés. Mmm.